Música Así que veniste un día con un Mercedes, con una copa y llévate todo No me lleve la play y la carita para el fernet No me lleve la play y la carita para el fernet Llévate la zapatilla, el piso y la maquilla Llévate la pelopincha y la mesita con la sombrilla No me lleve la play y la carita para el fernet No me lleve la play y la carita para el fernet Llévate la licuadora, junto con la batidora Si va a tener el jardinero juntito con todo, con todo y la borde ahora en el sí No va a tener la fe, no va a tener la fe Si no lo pudo, no va a tener la fe No va a tener la fe, no va a tener la fe Si va a tener la Renault, está la bicicleta y pasa la vida en realidad No va a tener la fe No va a tener la fe, no va a tener la fe Negra, para negra y su amigo No va a tener la fe, no va a tener la fe Si va a tener la Renault, está la bicicleta y pasa la vida en realidad Para el traidor El guacho Si va a tener la fe